Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras. Hoy venimos para mostrar dos modelos nuevos de Pérdigüenes que he adquirido y les vamos a pasar por el crono y por la prueba de impacto. Así que bueno, si queréis saber más, quedaros después de la intro. Bueno, deciros lo de siempre y muchas gracias por estar ahí, por seguir el canal, gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores que sois los que hacéis que el canal crezca. Y bueno, deciros también que tengo planeado hacer unos vídeos de Pérdigüenes más específicos de cada modelo, dedicándole más tiempo a cada uno porque sois muchos los que me decís, oye, este Pérdigón, ¿cuál crees que es mejor? ¿Este o este? En tus vídeos me quedo un poco como que no me terminas de responder mi pregunta. Entonces, mi intención es hacer un vídeo más centrado en cada tipo de Pérdigón. No sé cómo lo voy a hacer. No quiero tampoco que sean vídeos muy largos, que se hagan muy aburridos, muy repetitivos, pero que es lo que pretendía nosotros mostrar muchos de una forma concreta. Pero quiero centrarme más en cada Pérdigón. De hecho, estoy haciendo una tabla en el ordenador, es una hoja de cálculo en el Excel, en el que voy a intentar poner marca, modelo, peso, velocidad, grains, masa, impacto... Es decir, quiero hacer una tabla que esté completa respecto a saber casi todos los datos que puedan aportar un Pérdigón a la hora de utilizarlo. Lógicamente, me gustaría poder disponer de un terreno donde poder hacer comparación de disparos de, por ejemplo, 10 metros, 50 y 100 metros. Pero eso de momento no va a poder ser, ya que son muchos modelos. Voy a intentar a ver si puedo conseguir otra vez que me cedan el terreno de aquí, del campo de fútbol, como hicimos anteriormente, hablando con el alcalde. Ya sabéis, os dejo el enlace a ese vídeo aquí. Y bueno, a ver si podemos lograrlo. Si no es ahora en invierno que hace frío, pues en primavera que se pueda. Pues bueno, que nos dejen prepararlo y a ver si podemos hacer estas pruebas. Entonces, lógicamente, esto no lo voy a hacer en dos días, como quien dice, porque son muchos modelos los que tengo. Ya sabéis que son 97 ahora mismo. Estoy esperando alguno más. Y bueno, pues sí me gustaría que en esa tabla apareciera, digamos, la agrupación entre 20 metros, 50 o 60 metros y 100. Es decir, saber qué agrupación tiene, si pierde agrupación, si gana o en qué sentido está. Ya os digo, la tabla la voy haciendo muy poco a poco. Voy añadiendo los datos que de momento tengo. Y bueno, pues de momento las pruebas que puedo hacer aquí son la de velocidad, metros por segundo, y la de impacto o perforación. Así que estos dos nuevos, no me enrollo más, son los X-Speed de la casa Stoyger, o Stoyger, no sé cómo lo queráis llamar, que alguno ya me ha dicho, no se dice así, se dice asado. Bueno, vale, yo es que mi inglés es muy malo. Y los siguientes son los Gamo PBA Armor. Me ha dicho mucha gente que son exactamente igual que los Rocket o que los Rocket Destrucción, que los tengo aquí, ahora los vamos a ver más de cerca. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña comparativa y los vamos a pasar por el crono. Así que, cambio cámara y vamos allá. Bueno, aquí los tenemos, como podéis ver, los dos. Vamos a separar uno primero. En este caso, los X-Speed, libres de plomo. Stoyger, Sahagún, 200 perdigones, pone que son de alta velocidad, un 25% más rápidos. Calibre 4,5, .177, 0,36 gramos, 5,56 grains. Decir que prometen una velocidad alta, como podemos ver. A ver, a ver que no se haga mucho brillo ahí. Como siempre, vamos a comprobar que realmente están en el peso que prometen. En este caso, 0,36. Ya vemos que el primero 0,38. 0,39. 0,39. 0,39. 0,38. 0,38. Como podemos ver, está por encima de lo que nos promete. 0,38 es la media. Bueno, como podemos ver, pues... Bueno, lo siguiente, como ya sabéis... Un perdigón corto, domez, ligero, puntada redondeada, hombro pronunciado, cuello estrecho, falda lisa... Y es prácticamente hueco. El tamaño que tiene... Es 6,15... 6,16, como podéis ver. Es un perdigón pequeñito, ligero. Y bueno, respecto a los PBA Platinum. Que estos ya les vimos en el canal. Que alcanzaban una velocidad superior a la velocidad del sonido. Dándonos un impacto en Mach 1 de velocidad. Vemos que son muy similares. Es algo más pequeño el X-Speed de Stoyger. Ya que el gamo Platinum tiene un poquito más la cabeza más hacia arriba. Más abultada. Esta es más chata. Y bueno, pues los PBA Platinum, como sabemos, son 0,33. Recordad que también tenían rango de error. Y bueno, pues... Supuestamente son los que le harían un poquito de... Competencia en velocidad. Vamos a ver ahora en el Crono si esto es correcto. Y les vamos a ver qué tal impacto tienen. Los siguientes. Los Gamo PBA Armor Penetration. O Penetración. Podemos ver que están hechos libres de plomo también. Decir que últimamente están haciendo mucho modelo libre de plomo. Y a mí esto me gusta bastante. Es curioso y es mejor para el medio ambiente. Nos prometen 0,44... Bueno, como podemos ver, calibre 4,5, 177, 0,44 gramos, 6,79 grains. Libres de plomo. Vamos a ver si corresponde al 0,44. Este está por debajo. 0,42. 0,44. 0,44. Como podemos ver, es bastante fiel a su peso. 0,44. 0,44. Como podemos ver, en esta ocasión, son bastante fiel a su peso. 0,44. 0,43. Ya hemos visto que de los 6 que he sacado, 4 corresponden a su peso. Eso es algo que la verdad que me dice mucho de la casa Gamo. Como podemos ver. Decir que son perdigones de posta, de posta metálica. En este caso, creo que son de... En este caso, como podemos ver, la posta permanece siendo de cobre. Es una bolita esférica de cobre. Perdigón expansivo con posta de cobre. Hombro pronunciado. Cuello curvado no muy marcado. Falda larga lisa. Y la parte es lisa en la mitad de la falda, más o menos. Como por aquí, más o menos, es hueca. El resto es maciza, lógicamente. Pero recordemos que también lleva una esfera arriba, lo que también le hace hueco. El tamaño de este, como podemos ver, es un tamaño bastante generoso. Son 7,37. Un perdigón bastante largo para lo que es en sí. Y bueno, pues en comparación... En comparación con el Rocket o el Rocket Destructor, pues ahora la vamos a ver. En este caso, aquí tenemos... Bastante diferencia. La posta, yo creo que es la misma, es el mismo tamaño. Pero bueno, como podemos ver, en tamaño es mucho mayor. El PBA Armor. El Rocket es más pequeñito, más chato. Pero la forma se mantiene. Y en este caso, el Rocket Destructor... Creo que es el mismo modelo. Es exactamente igual, como podéis ver, de tamaño. De forma, lo único que este, el cuerpo es de plomo. Decir que estos perdigones... A mí me están gustando bastante. El impacto que tienen. Ya que la esfera que tiene... Hace una buena marca. Y bueno, pues... La penetración es bastante curiosa. Vamos a ponerle a prueba. Lo mismo con el... Pasándole el crono y el impacto. Así que vamos allá. Bueno. Aquí tenemos... X Speed de la casa Stoyer. Vamos a hacer primero la prueba de expansión. En un taco de plastilina. De... 6 por 4 por 3. De fondo. Vamos a ver qué impacto tiene. Y vamos a ver qué expansión. Bueno, como podemos ver... No es mucha la expansión que tiene. No cabe el dedo. No cabe el dedo. Decir que estoy disparando con la IGT. La Gamo Black 1000. As IGT. Aquí tenemos el perdigón. Ha dado un buen impacto. Pero no ha tenido muchísima expansión. Como podemos ver. Aquí tenemos... Gamo... PBA Armour. Vamos a ver qué tal impacto tiene. Y qué tal expansión. Bueno, como podemos ver. En este caso tiene bastante más expansión. Decir que el perdigón no le ha hallado. No lo encuentro. No tienen mucha, mucha expansión. Pero ya veis que el impacto es bastante severo. Ahí tenemos la marca de la aposta. Y ha quedado bastante marcado. Vamos a pasarles por el crono. Poniendo... Esto para que recoja el impacto. Bueno, en este caso. Ahí tenemos el crono. Aquí les tenemos. En este caso. Los... Bueno, en este caso. Aquí tenemos los X Speed. He puesto tres perdigones. Como podéis ver. Vamos a pasarles por el crono. Tres oportunidades a cada uno. A ver qué velocidades nos dan. Dos ochenta y seis. Dos ochenta y seis. Dos ochenta y seis. Y el tercero. Y el tercero. Dos ochenta y seis. Pues es muy curioso que se mantenga. Y haga los tres exactamente iguales. Luego los vamos a comprobar. Ahora vamos con los tres PBA Armor. De gamo. Lo mismo. Vamos a pasarles por el crono. Vamos a pasarles por el crono. Vamos a pasarles por el crono. por 50 y 250 y 250 Es muy curioso que estén dando las mismas velocidades Bueno, a ver si lo puedo poner para que lo veamos Aquí tenemos el primero ha pasado a 2.86 El segundo a 2.86 El tercero a 2.86 Es curioso que dé las tres medidas Aquí tenemos el primero que hemos disparado del PBR que ha salido a 1.17 No sé por qué Luego ha salido a 2.50 Otra vez a 2.50 Y otra vez a 2.50 No sé si es que he tocado algo y le he cambiado la configuración Pero me está dando valores distintos a los que antes me daba No sé si es que he tocado y lo he puesto en pies por segundo En millas por segundo, no lo sé, algo he tocado que creo que lo he cambiado Pero bueno, ya veis que se mantienen las tres velocidades iguales Excepto uno que ha dado un poco de error Vamos ahora con la prueba de impacto y penetración Vamos a empezar igual que antes con los dos X-Speed de Stoeger Voy a disparar por esta zona aproximadamente para que lo podamos ver Vale Hasta luego Como podemos ver su impacto Ahí le tenemos Ha hecho bastante marca pero no ha terminado de entrar Vamos a disparar más o menos al mismo sitio Un poco arriba, un poco abajo Lo mismo como podemos ver Han marcado muy bien los dos Está bastante, bastante marcado Como podéis ver la marca es bastante pronunciada En este caso son estos dos que veis aquí Son bastante, bastante marcados la verdad Voy a intentar disparar aquí ahora los dos Rocket A ver que tal Voy a intentar disparar aquí los dos PB Armor A ver que tal Vamos con el primero Bueno, en esta caso como podéis ver Tenéis ahí la aposta Y lógicamente ha penetrado Pero duro además Ha quedado bastante Marcado Vamos con el segundo Voy a intentar dispararle debajo Y como podéis ver El mismo resultado Ha entrado Ha entrado la aposta Y ha perforado Perfectamente Ahí como podéis ver Las dos Las dos salidas Las dos entradas Como podéis ver Bastante, bastante marcado La verdad que me ha sorprendido mucho Voy a disparar al lado Un Rocket A ver En este caso Es un Rocket normal Voy a intentar dispararle debajo O a la derecha Mejor Bueno, como podéis ver En este caso Ha marcado mucho Pero no ha entrado Y ahora voy a disparar Un Rocket Destructor Que es el mismo tamaño Pero con el cuerpo plomo Bueno, pues como podemos ver Hay diferencia Ya que los dos Del PBA Armor Han penetrado muy bien El Rocket Destructor Y el Rocket normal No han llegado a entrar Marcando mucho Eso sí es cierto Ahí lo tenéis Han marcado muchísimo Pero no han terminado De pasar En cambio El otro Sí Esto es lo que yo os comentaba En un vídeo anterior Yo creo que estos perdigones Que sí que pasan La chapa Por cierto Vamos a disparar Un Platinum Voy a disparar Un Gambo Platinum Aproximadamente Por aquí Para ver si Perfora O no perfora Bueno, en este caso Por aquí Que es donde estaban Los dos X Speed Voy a intentar dar aquí Aproximadamente Bueno Y como podemos ver Si ha llegado A rajarlo Tampoco llega A pasarlo Como podemos ver Aquí tenemos Aquí tenemos Los dos X Speed De Stoyer Ahí tenemos El PBA Platinum De Gambo Los tres Hacen un gran impacto Pero no pasan Ya vemos Ya vemos que en cambio El PBA Sí que pasa Bueno Ya habéis visto Los impactos Las velocidades Decir que Los que tengáis Este cronógrafo Y lo entendáis Mejor que yo Decirme si es que Lo he cambiado Lo he puesto En pies por segundo En metros por segundo O algo Porque es que Me está dando valores Cambiados No sé si es que He tocado algo Y No sé si he tocado algo Lo he desconfigurado No lo sé Me está dando Unas velocidades Distintas O más Más variadas De las de antes Es cierto que mide Distinto No sé por qué Algo he tocado Pero bueno Ya habéis visto Los dos peligones Que os traigo hoy Los dos modelos En este caso Me ha sorprendido mucho Que se mantengan La velocidad En los tres O sea En las tres pruebas Que hemos hecho La verdad Me ha sorprendido mucho Que se mantengan Y que den los mismos valores Casi sin variación En el caso de este Que uno de ellos ha fallado No sé por qué Pero bueno Ya sabemos que estas cosas Algunas veces miden mal Miden menos Pero bueno Me ha sorprendido Que los tres valores Sean el mismo Ya habéis visto también La expansión Que hemos hecho En plastilina En este caso Está fría Ya que en mi tierra Hace frío Estaba dura Y bueno pues Quizá eso también Empeora un poco La visión De Del impacto Pero bueno Habéis visto en la chapa El impacto Que ha tenido El PBA Armor Ha sido bastante curioso Ya que ha penetrado Ya que ha penetrado muy bien Dejando un orificio Muy Muy bien marcado Se ve alrededor Del orificio Si os fijáis Se ve justo La arandela Del material Que aloja La posta En el cual Pues La posta avanza Y el cuerpo Queda atrás Es el mismo Es el mismo principio Que los perdigones De cuerpo plástico Los cilíndricos La posta pasa Y el cuerpo Queda hacia atrás Me ha sorprendido Mucho La verdad Y los X-speed Como sabéis Manolo Tú que me los recomendaste Si me dijiste Que prueba de crono Aquí las tienes Ya las ves Tirando con la nitropistón Con la IGT Tampoco nos han dado Unos valores Muy altos De velocidad Decir que también Puede influir el tiempo Ya que como hace frío Y tal Pues puede influir Ya veremos Más adelante Cuando mejore un poco El clima A ver si esto cambia O no cambia Yo mi teoría Es que sí Pero hay quien dice Que no Bueno Por último Antes de despedirme Si que me gustaría Preguntaros Respecto al tema De hacer Una revisión Un poquito más Digamos Exhaustiva De cada perdigón Dejarme en comentarios Cuál es vuestra opinión Que os gustaría más Uno por uno Dando todos los datos Coger todos los del mismo tipo Por ejemplo Todos los que sean Composta Todos los que sean Cilíndricos Todos los que sean esféricos O preferís que sea por marcas Todos los que tengan De una marca Luego otra marca Que haga comparativas De similar en peso No sé Dejarme vuestra opinión Como creéis que sería mejor Este Esta temática en sí El mostrar cada perdigón Iríais uno por uno De dos en dos De tres en tres Cogeríais distintos modelos Los mismos modelos Dejarme vuestra opinión Al respecto Y las iremos valorando Ya que así De esa forma También veo vuestra opinión Sé que opináis O que es lo que queréis ver En este momento O en ese momento De hecho Yo a mi parecer Yo creo que Aunque sería Bastante más Laborioso Más largo Más Digamos Poco a poco Yo lo que sí Me gustaría Es centrarme De uno en uno Hacer vídeos Específicos De cada vídeo O sea De cada perdigón Perdón Hacer un vídeo Específico De cada modelo Hablando de los pros Y los contras Pero no en plan De Me parece bien Me parece mal Venga otro Sino centrándome Más en ello Os gustaría Más de uno en uno Os gustaría De dos en dos Dejármelo En los comentarios Y decirme Que opináis al respecto Luego también Si queréis Que alguna prueba Se puede modificar O cambiar Por alguna cosa O disparar A otro objeto O otra cosa O decirme Pues mira Yo dispararía Mejor a esto Pues también Lo podemos valorar Así que bueno Desde aquí deciros Que muchas gracias Por estar ahí Siempre Y como siempre Y de nuevo Un abrazo Y a cuidarse Y a cuidarse Gracias.